Hola, hola con ustedes aquí siempre trayéndole felicidad en su hogar y en su vida. Y que vean las bellezas que tenemos. Acompáñenme mirando mi video 5 estrellas contigo. Gracias por abrir su puerta de su hogar, su corazoncito, que Dios me lo bendiga. Y bendiga a su familia y al mundo entero. Diviértase mirando estos paisajes que yo quiero que usted se distraiga. Hola, hoy que estamos allí en la casa, que estemos mirando estos paisajes tan hermosos, así como es usted hermosa o hermoso, allí en el mero fondo de su corazón. Gracias. Y gracias por estar mirándome, mirando los paisajes y escuchando mis voces. Mire, si usted no ha pasado por estas calles por mucho día, mucho tiempo, ya se la va a pasar aquí con una sonrisa, pero bien hermosa. Y caminando con esa felicidad, que Diosito me la va a dar.